Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio donde dejamos en nuestro anterior programa, en el versículo 6. Pero antes de avanzar con la Palabra de Dios, vamos a ir ante Dios en oración. Amado Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu Palabra hoy. Que la verdad de Romanos 6 nos ayude a crecer en la gracia. Te pedimos por la vida de cada uno de nuestros oyentes, que puedan comprender este pasaje y que el Espíritu Santo lo aplique a cada corazón. Te pedimos Dios y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, avanzamos así en Romanos capítulo 6. Estoy seguro que muchos de ustedes se sienten de la misma manera que yo al estar en la escuela de Dios. Ninguno de nosotros se ha graduado y hay mucho por mejorar en nuestra vida cristiana. Mucho por crecer y mucho en actitudes para cambiar. Romanos 6 está escrito con ese fin. No todos los creyentes vivimos al mismo nivel espiritual. Esto lo sabemos por propia experiencia. Desde el día en que fui salvo, comencé a crecer espiritualmente. Puedo ver a creyentes que están más adelante que yo en su experiencia cristiana y hasta me da algo de vergüenza. A veces me siento como un bebé en Cristo comparado con algunos gigantes espirituales que yo conocí. Bueno, mi deseo es crecer y espero que también sea el suyo, mi amigo. Romanos 6 nos enseña cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Y creo que hay tres palabras claves en esta fórmula. La primera palabra la vimos ayer en la palabra saber. Sugerí con anterioridad que subrayara esa palabra, ya que hay algo que debemos saber. Versículo 6 dice sabiendo. Hay algo que saber, ¿verdad? Versículo 9 dice sabiendo. Hay algo que saber, ¿verdad? Versículo 16 comienza con el interrogante, ¿no sabéis? Creo que hay algo que saber, ¿no? Más allá de si lo entendemos o no, lo experimentemos o no, es un hecho. Hay que saberlo. La idea aquí es que tenemos que saber que son hechos reales y debemos familiarizarnos con ellos. Entonces, esa es la primera palabra clave, saber. La segunda palabra clave en el contexto de Romanos 6 es consideraos. Y la vemos en el versículo 11. Y la tercera palabra clave que debemos subrayar en este pasaje es la palabra presentar. Y aparece allí en el versículo 13. Yo le sugerí que lea este capítulo de una sola vez y que tenga una lapicera en su mano y subraye las palabras saber, considerar y presentar. Creo que se trata de tres palabras claves en el movimiento, en la fórmula de este capítulo. En nuestro último estudio bíblico llegamos al versículo 6. Me refiero a Romanos 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo. Nosotros vimos que el viejo hombre es Adán y que la Biblia dice que hay algo que debemos saber. Que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y hoy llegamos a la segunda frase que dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de cuerpo de pecado? Creo que si entendemos el significado de esto, nos va a ayudar con nuestro comportamiento. Y permítame enfatizar que el hombre viejo no es la antigua naturaleza. Pablo aquí, en esta expresión, nos está diciendo que nuestro viejo hombre, lo que éramos en Adán, fue crucificado para que el cuerpo de pecado sea destruido. Pero aquí hay un término que Pablo introduce que no había usado nunca. Se trata de la expresión, cuerpo de pecado. ¿Cuerpo? ¿A qué se refiere? Bueno, Leman Strauss cree que se refiere al cuerpo. Es la palabra que luego se repite en versículo 12, donde dice, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, la palabra se refiere literalmente al cuerpo. Y un cuerpo compuesto por miembros, cabeza, ojos, brazos, torso, piernas, pies, todos miembros del cuerpo. Esta misma palabra aparece en el versículo 12, y la encontramos también en otro versículo. Por ejemplo, el 11. Pablo comienza aplicando la doctrina que ha estado enseñando aquí. Comienza apelando a nosotros al decir, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice en el versículo 12, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y en el 13, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Estoy seguro que la palabra miembros allí, en el versículo 13, se refiere a los miembros del cuerpo. En el contexto está hablando de cuerpo literal. Y los miembros de ese cuerpo, las partes de ese cuerpo. Luego, en el versículo 19, leemos, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo está hablando acerca del cuerpo humano en sentido literal allí. Y déjeme adelantarles que, en los capítulos 7 y 8, va a hacer varias referencias al cuerpo. En Efesios 2, versículos 2 y 3, Pablo dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y creo que aquí Pablo también está hablando del cuerpo. Ahora, se nos dice que el cuerpo es mortal y que el pecado aún mora en ese cuerpo, en nuestros miembros. El pecado está obrando en los miembros del cuerpo. El cuerpo de pecado es, entonces, la influencia del pecado en nuestros cuerpos. Ahora, yo soy un ser espiritual y estoy completamente y eternamente fuera de la influencia del pecado. Pero no en el cuerpo, no en el cuerpo. El cuerpo aún no fue librado de los efectos del pecado y de la caída. Pues Romanos 8, 23 dice, No sólo ella, sino, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo puede observar, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Aún estamos en el cuerpo y, por lo tanto, el cuerpo pasa a ser el medio por el cual pecamos. Ahora, el cuerpo en sí no tiene nada de malo. Pablo no está diciendo que el cuerpo es pecaminoso y no hay nada de malo con los instintos naturales que experimentamos en el cuerpo. Por ejemplo, está el instinto sexual. Hay personas que tratan de decir que el instinto sexual es pecaminoso. No lo es. El instinto sexual fue creado por Dios, no es pecaminoso. Cuando Dios creó la raza humana, creó hombre y mujer, los unió, como marido y mujer, a Dan y Eva, y les dijo que se multiplicaran. El instinto sexual es parte del cuerpo humano y no es esencialmente pecaminoso, pero es el buen o mal uso del sexo involucrando al cuerpo lo que debemos considerar como pecaminoso o no. Dios es el creador del cuerpo. Tampoco podemos decir que todos los instintos que experimentamos en el cuerpo son pecaminosos. No solo el instinto sexual, sino, por ejemplo, el apetito por comer. No hay nada malo en comer. Sin excesos, cuidadosamente, no hay pecado. Ahora, creo que si se abusa en ese aspecto, también es pecaminoso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 6 no es que el cuerpo es esencialmente malo o que el pecado solo reside en el cuerpo o que es la parte pecaminosa del hombre. No creo que tenga eso Pablo en mente. Todo lo que está diciendo es que el cuerpo es el medio por el cual el pecado opera. Los instintos no deben ser usados de manera pecaminosa. En Filipenses 3.20, Pablo dijo algo acerca del cuerpo y lo describe y luego nos cuenta cómo será cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. Filipenses 3.20 dice Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay un futuro muy promisorio para el cuerpo. El cuerpo ha de ser cambiado y un día será librado de la presencia y la posibilidad del pecado. Pero eso no es así en la actualidad. Así que el cuerpo, hoy en día, es el vehículo por el cual pecamos. Ahora, Pablo simplemente está diciendo que no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido o, mejor dicho, quede inactivo para que no tenga más control. Es necesario comprender el significado de esa palabra que allí aparece como destruir. Y vamos a entender mejor. Dice, el cuerpo del pecado sea destruido. Y quizás no sea la mejor opción, la mejor palabra para traducir. Una traducción dice, para que el cuerpo, que era el instrumento del pecado, sea hecho impotente para el pecado. Eso tiene mejor sentido. Otro estudioso bíblico lo tradujo así, que nuestro cuerpo, que es culpable por el pecado, se haga inactivo. Y otro traductor puso, para que la tiranía del pecado sobre nosotros sea quebrantada. Nuestra crucifixión con Cristo canceló todas las obligaciones con el cruel o con ese cruel tirano, el pecado. Ya no estamos obligados a tener nuestros cuerpos atados al pecado. El cuerpo es el sujeto que suple al pecado. Es su base de operaciones. Pero como Dios declara al creyente muerto en Cristo, quien es su sustituto, ese acto de crucifixión lo ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora el creyente vive en el proceso continuo por medio de la nueva vida en Cristo. Esa vida es Cristo mismo y como Él me controla. Y de ese modo deja a los miembros de mi cuerpo sin poder operar y servir al pecado. Tengo dos ojos y no es difícil para mí mirar lo que no debo, lo impuro, lo que me llevaría a pecar. Yo viajo mucho y estoy en contacto con mucha gente. A veces paso por un kiosco, echo una mirada por allí. Siempre va a haber un sector de revistas no convenientes y todo tipo de publicidad y van a ir afectando mis apetitos. Ahora, si yo permitiese que mi cuerpo, que los miembros de mi cuerpo respondiesen, voy a pecar. Pero tengo el Espíritu Santo morando en mí, en este cuerpo, y tengo la palabra de Dios para guiarme. Y Pablo está diciendo que el cuerpo es el vehículo del pecado. Pero ese medio de pecado puede quedar inoperante. Ahora, un momentito, si yo me pongo a mirar esas revistas, esos videos, todo eso me va a llevar a pecar. Pero si yo no uso mis ojos para absorber algo que me va a hacer daño, entonces tengo más oportunidad de vivir victoriosamente para Cristo. Lo mismo sucede con mis oídos. El tipo de cosas que escucho va a afectar la conducta de mi cuerpo. Se da cuenta, lo que yo hago con los miembros del cuerpo va a determinar cómo uso el cuerpo. Y Pablo dice, No significa que usted no va a pecar nunca más. No significa que uno no va a ser tentado de nuevo. No, esa no es la idea. La idea es que en este cuerpo tenemos el medio, el vehículo para el pecado. Pero nosotros podemos controlar eso por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero primero uno debe saber que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Ahora bien, la vida cristiana victoriosa demanda reconocer constantemente el hecho de que uno ha sido crucificado con Cristo. Entonces, después de eso, encontramos la segunda palabra de la fórmula. Consideraos, dice el versículo 11. Pablo dice en el versículo 11, Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí esta palabra considerar o considerarse puede traducirse también calcular, pues viene de un término legal. Cuando el creyente es incitado a pecar y se declara muerto al pecado, está declarando lo que Dios hizo en él. La persona de Cristo murió en su lugar como sustituto. Por eso, tomar el punto de vista de Dios y tener el registro divino como respaldo hace que el cristiano lo acepte y cuente con ello. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Además, esta expresión trae también otro sentido. Si una suma de dinero se deposita a mi cuenta, por más que haya sido en mi banco, puede pasar mucho tiempo sin que disfrute los beneficios de ese dinero, hasta que un día recurro a ese depósito, hago un cheque, hago un giro, entonces utilizo lo que tenía depositado a mi cuenta. Mi amigo, así como contamos con Cristo como sustituto para salvarnos de la paga del pecado, de la misma manera debemos contar con su obra representativa día a día para tener victoria sobre el pecado. Es algo que está a mi cuenta y a mi favor. En el versículo 7 leemos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos justificados. Somos libres del cargo que teníamos en contra. Fuimos librados de la sentencia judicial sobre nosotros. Ahora, la declaración de este versículo abarca por completo el argumento anterior y no se aplica a esta figura de esclavitud. Nuestra identificación con Cristo como el que cargó con la paga del pecado quita la sentencia legal y además nos libra de la condición de esclavitud al pecado. Por el sacrificio de Cristo hay una quita de la culpa, pero también una liberación del poder del pecado. En primer lugar, es un aspecto judicial. La liberación judicial de la pena del pecado. Y en segundo lugar, es una liberación subjetiva, diría yo, del poder del pecado. En el momento en que un hombre muere, ya no se le puede acusar o decir nada. La muerte lo deja más allá de todo. Mi amigo, usted y yo hemos sido librados de todas las acusaciones previas del pecado por virtud de nuestra identificación, nuestra unión con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, si bien todavía vivimos en este cuerpo mortal, mientras vivimos en este cuerpo, Dios hizo posible que el pecado ya no controle nuestro cuerpo. Creo que el punto principal es que las características del pecado no deben salir a relucir ahora en nuestro cuerpo. Ahora bien, hay creyentes hoy en día que están disfrutando la victoria sobre el pecado. Son expuestos a las mismas tentaciones que nosotros, pueden oír las mismas cosas que nosotros podemos oír, pueden ver las mismas cosas que nosotros, podemos ver en televisión o en internet, pero hay cristianos que no lo hacen, no permiten que sus miembros sean el vehículo para pecar, y usted y yo, mi amigo, debemos tomar decisiones parecidas. Dios hizo posible, mi amigo, que usted y yo tengamos victoria sobre el pecado. Algo tenemos que saber y algo tenemos que considerar basado en esa verdad. Tenemos que saber que hemos muerto al pecado en Cristo en la cruz. Tenemos que considerarlo como algo real y práctico en nuestras vidas para poder renunciar al pecado y presentarnos ante Dios para servirle, para honrarle. Y ahí entramos en la tercera palabra clave. La tercera palabra clave es presentar. Pero lo vamos a desarrollar en nuestro próximo estudio, en nuestro próximo programa. Así que, debo saber que fui crucificado con Cristo, debo considerarlo como algo propio y práctico para poder renunciar al pecado y poder presentarme ante Dios como vivo entre los muertos para una nueva manera de vivir aquí, hoy, en la tierra. Aquí es donde la responsabilidad humana entra en escena, mi amigo. Dios es soberano, pero nosotros no somos títeres, no somos marionetas, ni tampoco somos robots controlados por extraños poderes. Dios no va a hacernos comportar bien. En la vida cristiana victoriosa, hay responsabilidades que asumir. Bueno, tengo que dejar aquí por hoy. Por favor, repase la lectura de Romanos 6 en su casa. Dios mediante. Vamos a continuar en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, los espero en este mismo lugar y en este mismo horario. Será hasta entonces. Y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el Maestro el Doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet www.bbnradio.org Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario, y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radio Difusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.